¿Cuál es la relación entre el amor y la odontología? Y yo quiero decirles que lo importante es mantener un cepillado firme y parejo El cual, como nos va a mostrar ahora nuestra compañera aquí presente Luisa, ¿cómo estás? Bien, doctor 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 Consulte, doctor Iscovich Usted tiene problemas si esta mujer padece de un dolor hace más de 24 días El problema es claro y conciso Ustedes tienen... Qué lindo sonido, parecía que estuvieran meando los enanos del bosque encantado Miren lo que le digo Qué bueno, están meando los enanos del bosque Qué bueno, cómo me ha venido No me cago de rica Lo bueno de esta profesión es que uno se cae a la rica Nos ha venido con un problema ¿Qué problema mantienes tú? Tengo un kister en el premolar Doctor ¿Un kister en el premolar? Bien, vamos a tocarlo primeramente Acá tenemos el premolar, el kister No, no sé, es así, ¿eh? El kister es el premolar Y lo tenemos ya listo Quiero decirles principalmente que los... La mayoría de los analgésicos produce una sensación de alivio momentáneo Pero lo ideal es cepillarse bien los dientes Porque no vaya a ser como esta pedazo de turra Que no se cepilló los dientes Y ahora venís con un flemón Cuando yo te dije que la tenía que cepillar Cepillaste bien los dientes porque, chicos Esto va para todos los niños ¡Oh, Dios mío! Doctor Quiero decirles que aparecen Enanos en pelotas Con martillos y clavos Y a la noche le agujerean las muelas Que a su vez se llenan de una especie de cucarachas Adentro Que van comiendo el esmalte dental Y qué buena que está mamita Entonces vamos a hacer primeramente Un arreglo de emergencia En el cual para eso necesitamos... ¿Con un torno? No No, señor Me haces caer de resto el culo, querida Se me rompió mal ¿Con qué querés que te haga el arreglo? ¿Con qué querés que tú lo hagas el arreglo? Vamos a utilizar un torno Un torno Un torno Un torno El torno fue inventado por el varón Ruchelier Para hacer un... No tienes, si no anda